Súper, lindos. En estos momentos vemos a Ahwe, y vemos a Nao, y viene el camión, vamos a recibir polvo de la cara, polvo de la cara. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Se saca el gorro! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Ah, güey! ¡No! ¡Qué hay un empolvado! ¡Ah, güey! ¡No! ¡Qué hay un empolvado! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No lo digan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Traemos el camioneta al frente? ¡Uy!